bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial sobre cómo convertir tu casa en un smart home en este vídeo vamos a profundizar en algunas funciones básicas relacionados con el protocolo z-wave que son las que permiten la comunicación entre nodos y la total interoperabilidad entre productos de diferentes fabricantes nosotros los usuarios normalmente no solemos interactuar con estas funciones y comandos ya que de eso se encargan los programas en la versión de openhab 2 esto no será necesario el protocolo z-wave a estas funciones y comandos les llama command classes son comandos y funciones que aseguran la interoperabilidad entre dispositivos y les permiten intercambiar la información de forma correcta en la comunicación todas estas funciones se construyen sobre tres comandos básicos aunque puede ocurrir que algunas funciones requieran algunos más específicos las funciones son preguntar a un dispositivo que haga algo set preguntar a un dispositivo que nos proporcione algo get reportar el estado a un dispositivo report dependiendo del tipo de dispositivo los comandos set get y report pueden significar cosas diferentes y hay que especificarlos mejor veamos un par de ejemplos ejemplo 1 función battery supongamos que un controlador quiere conocer el estado de la batería de un dispositivo en este caso el comando set no parece que tiene mucho sentido utilizarlo dentro de la función battery la función battery estará construida así get el controlador pregunta al dispositivo su actual estado de batería report el dispositivo reporta al controlador el estado actual de carga ejemplo 2 función switch supongamos un relé zeta wave cuya función básica es controlar un circuito un relé que controla un enchufe una luz etcétera además un controlador zeta wave le puede solicitar al relé su estado por lo tanto el protocolo deberá construir una función que realice todo esto a esta función se le denomina binary función set el controlador le enviará un set al relé cuando quiera que haga un on o un off get el controlador le enviará un get para solicitarle su estado report y un report será enviado desde el relé al controlador como respuesta del comando get de esta manera construye el protocolo zeta wave las funciones básicas que implementan los dispositivos y les permite ser entre ellos interoperables pues ya sabemos cómo construye zeta wave las funciones básicas que soportan la comunicación entre dispositivos existe una lista entera de funciones que podremos consultar en el caso de querer profundizar más en el tema en tal caso os recomiendo la lectura de este libro zeta wave basics de doctor christian paez nosotros nos vamos a centrar en los command classes que el binding de zeta wave es capaz de implementar si nos conectamos a la wiki de open hub y seleccionamos en el menú de la derecha la opción zeta wave binding vemos que cuando queramos enlazar un ítem con zeta wave le tendremos que configurar la siguiente información zeta wave igual node id endpoint id y luego vendría el command class con los parámetros que habría que introducirle si lo analizamos a través de un ejemplo supongamos que cogemos la trama que debemos configurar a un sensor de temperatura quedaría así zeta wave igual 14 dos puntos command igual sensor multilevel coma sensor type igual 1 coma sensor scale igual a 0 en este caso el node id es 14 este número de nodo lo asigna el controlador cuando incluimos el dispositivo en la red endpoint id este dispositivo no tiene este parámetro por lo que cuando configuramos el binding no hace falta incluirlo el endpoint id es un parámetro que lo implementarán aquellos dispositivos que tengan variables duplicadas por ejemplo imaginemos un medidor de potencia trifásico como mide tres veces potencia para diferenciar una de otra utilizamos el identificador endpoint id en el caso del medidor la trama quedará así por ejemplo supongamos que el medidor es el nodo 27 entonces quedaría 27 2 puntos 12 puntos y luego vendría el command class con los parámetros el siguiente sería 27 2 puntos 2 como en clase y parámetros y el siguiente 27 2 puntos 3 como en clase y parámetros en el caso que estamos analizando el command igual sensor multilevel sensor type igual 1 sensor scale igual a 0 esto ya es el command class en este caso la función que estamos utilizando se llama sensor multilevel cuyo cometido es pedirle información al dispositivo el dispositivo nos la reporte esta función está construida con los comandos básicos get y report los parámetros sensor type 1 sensor scale 0 lo único que hacen es indicarle el tipo de variable que le solicitamos al dispositivo sensor type 1 indica que es temperatura y sensor scale 0 obliga al dispositivo a enviarnos el dato en grados centígrados una información mucho más detallada de las diferentes funciones que soporta el binding zeta wave de openhub y de los diferentes parámetros que soportan los command classes o funciones la tenemos aquí en la wiki este apartado de la wiki será en adelante un lugar al que recurriremos bastante por lo que os recomiendo que la guardéis en favoritos para terminar con este vídeo tutorial os vamos a hablar de otros parámetros que debemos configurar sí o sí para poder operar con los dispositivos zeta wave en principio todos los productos son diseñados para que una vez incluidos podamos utilizarlos sin tener que configurar nada ya que el fabricante se ha encargado optimizar su funcionamiento pero en algunos casos sobre todo en el caso de los multisensores o cuando queramos modificar algo porque queremos que un dispositivo funcione de otra manera sí que debemos toquetear sobre los parámetros de configuración esto lo realizaremos desde handmin entramos en handmin y pulsamos sobre configuration sobre bindings y sobre el binding zeta wave vemos que se nos abren unas pestañas a la derecha arriba pulsamos sobre devices y aquí aparecen todos los nodos que están incluidos en esta receta wave aquí pulsando sobre cualquiera de los nodos vemos que se nos abre un submenú con diferentes opciones entre estas opciones debemos tener muy en cuenta las siguientes configuration parameters association groups y wake up period fijaros que todos aquellos parámetros que son configurables o editables en handmin vienen representados con un lápiz para saber qué estamos haciendo cuando modifiquemos un parámetro conviene leer detalladamente el manual que proporciona el fabricante junto al dispositivo por nuestra parte hemos confeccionado una tabla que os pasaremos debéis de aseguraros que todos los parámetros de los nodos están igual que en la tabla con esto terminamos este vídeo tutorial donde hemos tratado sobre la configuración de nodos zeta wave en el siguiente vídeo tutorial aprenderemos a definir los ítems que nos permitirán desde openhap operar sobre los sensores y actuadores inalámbricos de nuestro smartphone espero que a estas alturas estéis totalmente motivados con el proyecto saludos y hasta pronto que nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y y Gracias.